compañero Henry Saldaña está al pendiente de este de este acontecimiento y nos presenta el siguiente reporte. Henry, te escuchamos de nueva cuenta, buenas tardes. Hola, ¿Qué tal? Buenas tardes, Belén, un gusto saludarlas y también pues recordar aquella incidente que sucedió con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en el municipio de Sayula que pues realizaban operaciones de vigilancia en aquel municipio y que desafortunadamente pues el mal actual de protocolo de alguno de los policías municipales de este de esta jurisdicción, pues bloqueó personalmente un convoy militar para evitar que continuaran con su pues vigilancia. Hasta ese tiempo prácticamente no había una pronunciamiento por parte del alcalde de este municipio, el municipio de Sayula, y ahora pues prácticamente coloca una es un mensaje en redes sociales, Daniel Carrión, el presidente municipal de esta ayuda en el cual dice que derivado la actuación de los elementos de la policía municipal de Sayula, se les informa que ha solicitado la renuncia del comisario y la separación del cargo de los elementos involucrados en el video que circula donde impide el paso a los militares. En un segundo mensaje por vía de las redes sociales, el alcalde Daniel Carrión señala que presentarán una denuncia ante el Ministerio Público por este suceso y también se solicitará a la Fiscalía de Generales de Jalisco la investigación de toda la corporación policíaca de este municipio tras estos hechos lamentables en donde los elementos de la Secretaría de la Ciencia Nacional, pues tratan de continuar con la investigación de algunos presuntos halcones que se encontraban en ese en ese sitio y que fue obstaculizada por estas doce unidades, una camioneta de la policía municipal, una camioneta en color blanco y que pues obstaculó precisamente el convoy militar y otro vehículo que se puso en el frente en un Chever de Spark también de la misma población en donde se ve que están tratando de recibir órdenes especialmente por parte de los mandos de la policía municipal de Sayula. En estos momentos se desconoce a quién o a quiénes podrían estar cubriendo esas policías municipales para evitar que los elementos de la serena continuaran con su vigilancia, pero pues bueno, ya habrá una investigación. Recordar que en otras administraciones algo sucedía similar y que prácticamente era tomada por la Fiscalía General de Jalisco las corporaciones. En este caso, pues bueno, hay una pequeña investigación que se hará y que el Ministerio Público pues estará tomando en cuenta. Estaremos muy atentos a el resultado de esta investigación, Belén. Muchas gracias, Henry. Muy buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Bueno, y en información más de esta caída de la фильма.